Muy buenos días, este domingo, Día de las Madres, con mucho cariño para ustedes una canción nueva, Cajabambina, siendo remembranza al amor que tenemos por nuestros seres queridos y pasando esta pandemia en nuestra Cajabamba por el Día de las Madres. Qué triste día de la Madre, no poder abrazarnos y abrazarlas, ay, 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 sentimiento Cajabambino. Oh, qué triste día de las Madres, en el mundo hay un virus mortal, que incrementen y amenazan los seres, coronavirus, pandemia fatal, encerrados por la cuarentena, con pesar en nuestro corazón, pues llevar bellas flores yo quisiera, a mis padres, allá en el panteón de Cajabamba, y abrazando a mi hermano edad le digo, no habrá flores en la tumba de mamá. Y busqué en mi celular, a un caballero, para así mitigar mi dolor, le robé al guardián del cementerio, que visite a mis viejos, por favor. Y es por eso, de nuevo te ruego, que en las cruces de mis padres queridos, el domingo, por el Día de las Madres, pide a Dios su bendición para los dos. No olvides, guardián, amigo mío, lleva las flores a la tumba de mis padres, ay, 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 y es por eso, de nuevo te ruego, que en las cruces de mis padres queridos, y duro, el domingo, por el Día de las Madres, pide a Dios su bendición para los dos. Pide a Dios su bendición. ¡Pide a Dios su bendición para los dos! ¡Pide a Dios su bendición!